¿Dónde es Braddy? ¿Qué tal Braddy? Si es un nuevo video, les presento aquí y como están viendo en el título las nuevas y las nuevas y las nuevas las nuevas caras pues que actualizó este juego de Dicona es pero la tasa de fue tan fast, ¿qué es eso? ¡Ah! La tasa de Freddy ¿Qué es eso? La tasa de Steven como dije, hay nuevas escalas, entonces dije, voy a jugarlo porque habrá nuevas escalas, entonces vamos a la alcantarilla, mira A ver, ya conocí este juego, ¿por qué no se llama? ¡Uh! Mira, está mi hijo ¿Qué hace un Sonic? ¿Qué hace un Sonic? ¿Qué hace un Sonic? ¡Ah! 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 ... ¡Lo et bruh! ¡Lo et bruh! ¡Lo et bruh! ¡Lo et bruh! ¡Me laIsso, me digan junto a mí! ¡Es un Sonic! ¿Quién? ¿Es un Sonic? ¿Qué clase de tipo son? Fíjense, men. O sea, no manches, son nuevas caras. ¿Dónde? Vamos a velar. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, me siento! ¡Pero no! ¡La llorona, men! Bueno, pusieron la llorona. Pero no sé si es para qué la llorona, men. Me parece muy bien. Bueno, la presión. ¡No! ¡Está mucho mal! ¡La llorona, son, sí! ¡No manches, señor! O sea, what the fuck? No, si ya piensas que me está persiguiendo alguien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no manches! ¡Corre, corre, niña! ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Corre, por tu vida, niña! ¡Corre, corre, 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 corre! no,no,no,no,no,no,no no no ala benzomen porque siempre me mata siempre este juego ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre me matan en este juego, men? ¿Es un manco? ¡Ay, no manches, men! ¡De nuevo viene esa edad! No manches, no me dejan ni hacer nada. Solo he visto la llorona, el Sonic, la tosa de Freddy. Bueno, no sé. Bueno, no me voy. ¡Ay, no manches, ahí está la tosa de Freddy! ¡Emo! ¡Le voy a decir, Emo! ¿Por qué tiene casi el cabello de Emo? Bueno, tiene cirizo en el cabello. ¡No! ¡El Sonic! ¡Me mató al Sonic! ¡Y la tosa de Freddy! ¡Oh, manches, men! ¿Por qué siempre me matan en este juego? No, o sea, ¿por qué siempre me matan en este juego? No entiendan por qué, ¿por qué, men? Bueno, bro, decía, aquí está otra niña, mi hermano. ¡Déjenme entrar! Bueno, por favor, déjenme. Porque no hay nadie, güey. Bueno, ya, como ha dicho el YouTube, de mi canal de YouTube... ¡Pues! ¡Ay, no manches! ¡No, manches! ¡No, pero, ay, no manches, el Sonic! ¡A la ver! ¡Por qué, por qué, por qué! Bueno, como ha dicho el video, que son para llegar... ...a que será una puerta, una aleja... ...pues no vamos a llegar... ...aquí, pero primero nos vamos a acá. ¡Acá! Vale. Y espero que no esté la cumbalala, la llorona, no sé. Bueno, no, que la cumbalala no. Ahora toda la gente se sintiera cumbalala. ¡Ay, no manches! ¡Es sincero! Lo que digo... ¡Ves, ahí se entra! ¡Y mira, qué es la llorona! ¡Ay, no manches! ¡La llorona! ¡Déjate de mirarme, me! ¡Déjate de mirarme! ¡Déjate de mirarme! ¡Déjate de mirarme! ¡Quince, vete acá! ¡Ve por aquí! ¡Aquí no es tu casa! ¡Es nuestra casa, tonto! ¡Mataron a Nugget! ¡No, pobrecito! ¡Ay, ya me salvo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¡Por qué, por qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No sé, no sé, no sé! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Dónde estoy? ¡Dónde estoy! ¿Es un lugar nuevo? ¡No manches! ¡Ah! ¡Ay, no manches! ¡Es que se me hagan con esto! ¡Se rey! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay, que no me da miedo! O sea, este juego daba miedo O sea, este juego daba miedo O sea, este juego daba miedo Antes daba miedo Y ahora daba más miedo No manches ¡Gracias! Tengo un buen día Tengo un día Gracias Tengo un... Dice, gracias Tengo un día Un día feliz Tengo un día Ahí está con la cara feliz Y entonces dice ¡Thank you! You have a day Tengo un día ¡Ay, no manches! Ahí viene la taza Freddy ¡Ya vieron que es una taza! No es Freddy Es una taza Mira Bueno, es una taza Ay, creo que no me haya mirado Mira, ya vieron la taza ¡Ay, ya me vieron los mensos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, papito! Ya viene ese ¡Ay, no manches! Ya me ha volvido ¡Ay, ahora! ¡Gracias! Por abrir ¡No! ¡Ahí era! ¡No! ¡Este de aquí! ¡Bueno! ¡Está bueno que se haya... ¡Ya! ¡Eres mi cosa! F por Slipper F por Slipper Oh my gosh, no maches el sol! Corre, corre, corre! Cierra! Cierra, cierra, cierra la puerta! No, no, no! No, no, no! La sentí, la sentí atrás de mi! Ah, esta la ignorona, men! Esta bien rebogueada, men! Esta rebogueada la ignorona! Esta botando todo! Que te pasa, ignorona? Bueno, se fue, men! Se fue! Agarró ese lugar! Es que no entiendo, se ve ahí, pero es un... Me parece... Un... Demorio, dice el lugar... Ahí está Sonic! Ya vieron que hay un Sonic! Es el Sonic Manga, men! Perdón, señor! Voy a abrir! Ah! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no! Perdón, perdón! No fue mi intención! Solo quería ver como muy bien, entonces! Ay, no! No, no! Espera! El de la tocha de Freddy de mi mamá! Es como la tocha de Freddy, miren! Ahora voy a ver el papel, miren! Ah, Maxime, no soy sincero! Apenita empiezo, miren! Apenita! Vete la portero a un lugar, porque así ya mora! Que quieran, que quieran! Bueno! Que te empiezo morir! De tantas moridas no se me sirva, padre! No, Maxime! No quiero morir de nuevo! Toqueme, miras, pinche! Ay! Corre! 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 Bueno, bro! Ay! No manches! La llorona! No manches! Qué es? Qué es eso? Es la llorona o qué onda? Sí parece a la llorona! Ay no! No! Ayuda! Ayuda! Por qué me enteraron? Me enteraron con la llorona! No manches! Ayuda! Bueno! No, no, no! Oh no! No, no! Por qué? Porque siempre me muerto.. Qué más mor 친구�os! Bueno, vamos a entrar a los botones Están listos A la una A las dos Y a las tres ¡Entremos! Empieza a ver Bueno, aquí si me oscuro, se me da todo miedo Entonces, por eso que la tengo la nitana Bueno, le puse una pausa Entramos de nuevo hasta las backrooms No me voy a rendir Debe estar otro, porque ¿Cómo me voy a haber puesto aquí Menos en las backrooms Debe haber otro, men ¿Por qué? Bueno, pero es por tu casita Pero Ah, mira, aquí hay un gato Dice Ay, Juan, yo quiero ¿Qué? ¿Yo quiero qué? ¿Ya? 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 Dice Aquí puede haber alguien la backroom No, 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 no No, 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 no No manches Es que ni me tocó, men Ni me tocó Solo su camisa Entonces la camisa tiene pues dientes Tiene boca La camisa también No se, pero vamos a revisar este lugar Aquí estaba antes ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Sin miedo al éxito! ¿Qué tal es Backlum? ¡Uy! Vale, la Backlum se me da leal, men Uy, esto se da mejor Es que me gusta usar el internet ¡Oh, my God! Bueno, por lo menos no me ha visto nadie, men ¡Uy, que sí, men! ¿Qué? ¡El buggy Sponga! ¡Pero tú no eres así, buggy Sponga! ¡Eh! ¡Sabía que habían puesto algo nuevo! ¡No! ¡No, men! ¡Sincero! ¡Sabía que habían puesto algo nuevo en las Backlum! ¡Que era buggy Sponga! ¡Pero no manches, men! ¡Pum! ¡O sea, no manches! ¿Qué? ¡Ya primero no abre! ¡Ah, voy a un Pig Ball! ¡Está seco, ya! ¡Buen, está seco, ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahora no he visto a... lo sé, el otro. Que era uno más... No lo he visto, man. Al que era soriso, de pelo soriso. Bueno, ya no había visto el blanco. Pero yo digo el naranja, creo que es naranja, man. Es acá, la menuda. No, man. Es que se pasa a Freddy. Es que el otro se me frere y me mira, man. y mira más igual ya es el sony cuando me toco el sony después se los se acercó y me mira nomás que es esto es un melonex para este caso nomas oye ahora rompen las vueltas vamos a voler todos porque rompen las vueltas por favor a ver no encuentro nada ya entonces solo fueron pocas caras ah mira que aquí también se puede llegar todos con polo polo tije ok 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 me trae bueno voy a estar solo aquí me voy que hay muchas cajas que será esto? que significa? oh my god que significa esto? ah mira una oreja no puede salir salir ah bueno se puede son orejas y como subimos al carro es que también hay que escapar nooo que ha pasado Freddy mira Uy, ¿qué es esto? Sangre La lit da Una cara Mi señor No, el sani, el sani El sani, el cole, son toda la gente Vení y cogí Bueno, bro, espero que te haya gustado el video Así que sí, bye, bye No, los que vede, pero me mató Bueno, chao, bro, sí Gracias.